Desde aquí conectamos con nuestro compañero Miguel Ángel Arroyo en la provincia de Espaillat. Buenas noches. Gracias Andy, buenas noches. Dirección General de Migración realiza operativo de repatriación de nacionales haitianos en el municipio de Aspar Hernández. La Dirección General de Migración realizó operativo de repatriación de nacionales haitianos en barrios y comunidades del municipio costero de Aspar Hernández en la provincia de Espaillat. La Dirección General de Migración deportó a decenas de indocumentados haitianos con el objetivo de salvaguardar las fronteras. Esa es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C Central. Buenas noches. Viva presentó